¡Adiós! ¡Adiós! Cuando mi hijo tenía 5 años le hice una bicicleta parecida a esta pero al fondo no tiene nada que ver porque ha sido muy evolucionada. En definitiva una bicicleta de bike trial tiene como principal característica la que tiene que ser una bicicleta muy ligera. Por otra parte cada punto es muy concreto para la práctica de este deporte del bike trial. Por ejemplo el piñón que es muy pequeño como pueden ver tiene justo 18 dientes y el piñón de atrás que tiene 13. Esto hace que tiene un desarrollo muy corto para poder subir las grandes dificultades que se presentan. Por otra parte tiene unos frenos hidráulicos, los frenos son hidráulicos. Después tiene este protector de plato de manera que como se puede ver en las zonas también se aprovecha a la hora de subir que esta parte inferior engancha. Luego los neumáticos son muy anchos principalmente el posterior y esto es lo que permite primero de tener un buen agarre y por otra parte puedes flexar para poder subir estos grandes márgenes. Otra parte como pueden ver el sillín es pequeñísimo porque conducen de pie. Luego el manillar tiene una gran anchura porque en definitiva es el volante, es donde ellos se valen para hacer todos estos grandes impulsos. Y las medidas también vamos a decir son realmente espectaculares referente a cualquier tipo de bicicleta porque la distancia entre la vertical del pedalier y la vertical del manillar son mucho más extensas para poder conducir de pie con comodidad. El bactrial es la evolución del triaxil. Estas bicicletas permiten remunerar la velocidad con la fuerza en el sistema. Son ligeras, están hechas de aluminio o de cromo moliteno, acero de alta calidad. Tal y como ocurre con el trial, el equilibrio y la habilidad son requisitos indispensables entre los que le practican. El bactrial es todavía un deporte desconocido, aunque se está trabajando en su convencionario. Por el momento, los corredores son en su mayoría exclusivos de remanes libres. Sorprende, pues, que el presidente de la Federación Internacional sea japonés, ya que por ahora en Japón no cuenta con ningún practicante de él. En Japón estamos intentando promocionar este deporte. Trabajamos en las escuelas de primaria para impulsar a los niños la práctica de este deporte relacionado con la cultura y con la educación. Las competiciones de bactrial son una mezcla de espectáculo y deporte. Las luces y la música son elementos que no pueden faltar. Las pruebas de la Copa del Mundo siempre son índoles, mientras que el Campeonato del Mundo se disputa al aire libre. En la Copa participan los diez mejores del mundo. Salen por parejas, de peor a mejor clasificados en el ranking mundial. Todos ellos deberán intentar, como en el trial, superar las zonas acumulando los menos puntos posibles. En este sentido, los jueces están pendientes de que el participante no apoya los pies. Tocar no está penalizado. Tocar no está penalizado. Tocar sí. Y si se pasa limpiamente la zona equivale a cero puntos. Si se coloca aún en el suelo es un punto. Y así sucesivamente hasta el máximo de cinco puntos. La prueba de ahí constaba de siete zonas. La primera era una de las más difíciles de los rodillas. En la segunda zona, los corredores debían subir por estas raíces de árboles y volver a bajar. En la tercera, había la dificultad del salto entre un coche y otro. La cuarta era una zona de madera. La quinta zona era el salto de altura. Para conseguir cero puntos, era necesario no tirar ninguna bala. La sexta zona, un salto de longitud. Y para terminar, una carrera en paralelo. Ganaba el que llegaba primero. ¡Gracias! 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 Había expectación para venir en acción al mejor del mundo, Otch. Nadie podía imaginar que fallaría como lo hizo. Y en la primera zona sumó cinco puntos en fiesta. Otch no tenía su pie. En las cuatro primeras zonas, cuatro fiestas. Había perdido toda posibilidad de clasificarse para la final. Donde entran los dos primeras. El fin solo superó los saltos y ganó la carrera paralelo. Bueno, si se ve las imágenes, me he pasado de los límites. Voy a ir con demasiada fuerza, ¿no? Los de los indoors son así, que a veces tienes suerte. Empezaba con mala suerte y he continuado, ¿no? Lo único que me ha salvado casi es el salto de altura y el salto de longitud. Pero todo lo otro lo ha hecho bastante mal. El corredor de Estrugas no pudo demostrar delante de su público que es el mejor. Jordi Marimón, ganador de la Copa de España, y Jean Bilalba, subcampeón de España en 1991 y 2-3-2 de la República Checa, fueron los tres corredores que disputaron la final con el sistema de traer. Pero ellos partían de cero puntos y ganaba el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, el triunfo fue para Jordi Marimón y se anotó 11 puntos. Segundo fue José Bilalta con 13. Y tercero, Joseph Dressler con 27. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!